En el día inaugural de todas las competiciones, esperanza y expectación van siempre de la mano. Y hoy no es diferente, ya que todos los equipos parten de la misma base. Esta competición nos ha dejado en el pasado situaciones increíbles. Muchos hablan de la magia de esta copa. Y este año no indica que será igual. Los nervios están a flor de piel. Se nota incluso en el cuerpo arbitral. Esperemos que el encuentro esté a la altura de las expectativas. El estadio está vallado de rojo brillante, incluso en su piel exterior, cuando sus seguidos propietarios juegan en casa. Primer día de la copa. Y la sensación siempre es única. Una sensación de optimismo hasta para los aficionados más precavidos. Hombre, claro, todos los equipos tienen la oportunidad de ganar, ¿no? Al menos en el papel, que en el juego nunca se sabe. Hoy en día se habla sobre si los jugadores tienen demasiados partidos. Y creo que las competiciones de Copa se han llevado muchos palos injustos. Escucha, por favor, mira que hermosa tan magnífica. ¿Te gusta más o menos? Esto es genial. ¡Comienza el encuentro! Kivic. Golpea hacia atrás en busca del portero. Pilota para Opamecano. Joao Palliña. Y ahí está el destinatario de ese pase. ¡Pase! Pataglia. ¡Pavón! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos olvidado esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Un choque fuerte! Y hasta aquí llegó. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Volpea! 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 Upamecano. Un buen pase y podría colarse. ¡Volpea! ¡Volpea! Spree! ¡Volpea! El Maier de Múnich se adapta al contraataque. Es que pasan de un extremo abajo. Es el árbitro el que ha entendido que estaba en fuera de juego. El gol no es válido. No fue posible celebrar ese gol. El auxiliar había levantado la bandera, aunque el árbitro tardó algo en ver este fuera de juego. Se tomó su tiempo, pero acabó pitando fuera de juego. ¡De Ligt! ¡Vavón! ¡Se la ha robado sin miramientos! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! ¡Vaya, vaya, tierra, trágame! Pone paz y después gloria. Consigue conectar el pase. Davies. ¡Pilota para Opamecano! Está clarísimo que ningún equipo quiere ceder tan pronto, ¿eh? Y eso se refleja perfectamente en la actitud de los jugadores. ¡Balón para Naby! ¡Comar! ¡Ahí va el pase! ¡Avanza Kane! ¡Menuda atajada! El Melito es el cuartoneta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. ¡Qué bien la sacó! ¡Pretiende buscar portería! Hace lo posible para alejar el peligro. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Kimmich! Intenta cobrarla. Y se va por el fondo. Saque de puerta. El balón acaba en las manos del guardameta. ¡Upo Becano! Kivic. Decide jugar por la izquierda. Joao Palliña. ¡Manda un pase largo! Esto será saque de lateral. ¡Dentro a la olla! ¡Y la manda lejos! ¡Ganas! ¡Oh! ¡Se la ganó por los pelos! ¡La ocasión no era mala! ¡Le ha faltado conectar con su compañero! ¡La intención era buena, sin duda, pero no encontró su destino! ¡Fin del primer tiempo! ¡Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos! Suena el silbato del descanso y nos vamos con una sensación un poco agridulpe, ya que ambos cuadros lo han intentado y han hecho todo lo posible por adelantarse, pero no lo han conseguido y nos hemos quedado sin gols. ¡Buen trabajo defensivo! ¡No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival! ¡Bueno! ¡Empate a cero! ¡Y todo por decidir! ¡Empieza la segunda parte! El Bayern Múnich debe de alegrarse con el juego que están desplegando, sin duda, y te digo una cosa, parece que le tiene tomada la medida al partido, ¿eh? Lo malo, lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue a las minutos 60 o 70. Ahí ya sí me parece que el público se va a empezar a poner nervioso y eso puede afectar bastante su dinámica. Guillerme Arana. Igor Ravello. Balón para arriba. ¡Viva! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y tengo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Kivic. Balón para Davis. Otavio. Rever. Keane. Interesante balón. Ha visto a su compañero y se la ha dejado en bandeja. Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón, pero la jugada se ha quedado en eso. Ede Nilsson. Joao Pagliña. Joao Pagliña. Bienvenido. Ha visto la carrera. Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. ¡Córner! Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Decide sacarlo en corto. Aquí va un centro. Aquí va un centro. ¡Atención con el disparo! ¡Muy, muy deseado! Justo delante de la portería y la falla. Pero qué desastre. Mal jugado, en mi opinión, eh. El Atlético Mineiro hace otro cambio, casi de forma consecutiva. Llega y se la lleva de calle. ¡Sané! ¡Qué bofos del remate! ¡Sané se ha sacado de la chistera un tiro libre! ¡Sané! ¡Sané! ¡Para dónde version! ¡Qué�ano tan espectacular! El mejor ha sido bueno, pero son unas paradas en las que no cabe más que felicitar el portero. Kibic. ¡Cuidado que se van! ¡Puede ser una jugada decisiva! ¡Le han hecho falta! Yo creo que las estadísticas de posesión reflejan a la perfección por qué están las cosas como están. Si quieres obtener mejores resultados, necesitas tener un poquito más el balón. ¡Busca el disparo! ¡La cuelga al punto de penalti! ¡Sané! ¡Pase atrás! Davis. Recibe el balón en una... ¡Salta para renalaz! ¡No! ¡Le ha faltado control en el remate! ¡Busca el gol descanadamente! Había varios jugadores esperaban para rematar. ¡No! 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 ¡No Estamos ya en los instantes finales, hay claro contacto y por tanto falta, y le acaba de sacar tarjeta amarilla. ¡Pedriño! ¡Qué buen golpe! Justo, justo lo que necesitaban. Finalmente, la saque de banda. ¡Prefiere jugar en largo! ¡Se le va buscando el remate! ¡Gran salto! ¡Pedro no ha podido dirigir el camionazo! El atletico Mineiro, se lleva de cabeza en la perra, al final ni una se cae de cabeza. Parece que tenemos un nuevo cambio. ¡La ha golpeado en largo! ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo encomiable en defensa! ¡La juega hacia adelante! ¡Eduardo Vargas! El nivel de intensidad, os digo, es estupendo. Se nota que los dos equipos van a por todas. ¡Der la juega hacia atrás! a la derecha, intenta colarla, Cusqueda rotante con la cabeza, va bien fuerte, Cusqueda esto será saque de lateral toca exprimirse mucho más, mucho más, muchísimo más, el balón tiene que llegar al terreno contrario antes y en mejores condiciones el Bayern Múnich, no se lo está poniendo nada fácil al rival, una defensa impecable no han faltado ganas de victoria, la verdad, pero no lo han conseguido porque ambas defensas han hecho un trabajo perfecto y en esto los muy atentos son las llegadas de ocasiones del rival el partido termina con empate, así que entramos en la prórroga y no hay claro favorito 90 minutos, no han bastado para decidir el partido, así que empieza la prórroga The League logró el saque de esquina Bárbaras ¡Una muy buena parada! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un buen cantado ¡Muciala! ¡Buen balón, atención! ¡Qué forma de irse! ¡Intentó la jugada individual, pero sin éxito! Kimmich Pelotazo en largo hacia adelante La juega hacia la derecha Pases precisos y firmes Leimer ¡Qué buen balón adelante! La pelota encuentra bien a su destinatario Intenta quitársela de encima Balón para Eduardo Vargas Y la juega hacia la izquierda Deciden aprovechar el ancho del campo ¡La mamá oportunidad remate! Y de este modo tan dramático Llegamos al final de la primera parte de la prórroga La concentración y el trabajo de los defensas Ha sido magnífico Han estado perfectos achicando balones Y no han fallado Pero vamos a ver si se distraen ahora Con las piernas más cansadas Comienza el segundo tiempo de la prórroga Los dos equipos tendrán que dar todo lo que les queda Para hacerse con la victoria El partido está siendo de lo más frustrante Estoy rezando para que alguien consiga abrir la lata Ahora que tiene el balón Puedes crear una buena ocasión ¡Vaya! Ha ido con fuerza ahí Balón en largo Balón largo del portero Decide mandarla hacia adelante ¡Muxiala! ¡Buen centro a la banda! Defiende a la desesperada El portero sale de puños y despeja el peligro ¡Leymer! Nuevo centro La defensa despeja ese centro ¡Regime el balón! ¡Ahí va el disparo! Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía los aguarden ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Patrick! ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! ¡Patrick! ¡Golpea! ¡Por qué poco! ¡Y el final está el meco! ¡El de esta segunda parte de la prórroga! Ambos equipos lo han intentado hasta la sociedad Lo han dado todo en la prórroga Pero sin suerte Es evidente una cosa No querían jugársela dando de penaltis Ningún equipo ha sido capaz De definir el partido Durante el tiempo extra Toca penaltis Y la suerte Juega su papel La presión es siempre una constante En las tandas de penalti Los nervios A flor de piel Allá va El primer penalti Y todo lo que conlleva Gol Tiro con maestría Chutó bien Y el balón besó la red Gran precisión en el disparo Patrick Se aproxima para efectuar su lanzamiento Gol También lo convierte Empate a uno Uno a uno en el marcador Aquí tenemos Al lanzador del segundo penalti El portero está increíble El portero ha debido leerle el pensamiento Sabía perfectamente A dónde iba a ir la pelota Y la jaló Lección de concentración Espectacular El guardameta Adivinó la dirección De ese tiro Y lo paró perfectamente Gol La puso a la derecha Del portero El tercer lanzador Se acerca Al punto de penalti Gol Tiró al lado Y el portero al otro El portero se tira hacia un lado Y el lanzador envía el balón al otro Parece sencillo Pero no lo es Lo mandó directamente Al fondo de la red Y no dejó que su nervio Le traicionara además Se acerca Al punto de penalti Para lanzar el cuarto Gol Engañando al portero Esto no se ha acabado Esto es un todo O nada Para su equipo Ha sido gol Engañó al portero El Atlético Mineiro No tiene más remedio Que marcar Más claro agua En sus botas Está salvar el resultado Termina el partido Y comienza el delirio Queda derrotado En penaltis Tras dos horas De fútbol En las que Todo ha estado abierto Perder de esta forma Siempre duele Maldini ¿Qué análisis Podemos hacer De este encuentro? Ha estado sensacional Hoy Así de claro Sabían de la importancia De este partido Y han salido a comérselo Desde el minuto cero Si es así Así que ahora toca Disfrutar de los resultados Eso es lo que toca Tanto ellos como los aficionados Se lo han ganado todos Concluye por hoy Nuestra retransmisión Solo me queda agradecer A Julio Maldonado Maldini Tu análisis Y sus comentarios Lo mismo digo Un placer trabajar contigo